Su trabajo culmina en una colonia próspera, y es un tesoro esperando a ser saqueado. Por un gigante del bambú forastero, un panal es la tierra de proteínas y miel. Si logran conseguir las larvas, impulsará a todo su ejército. Las abejas son su presa favorita. Los gigantes del bambú pesan 20 veces más que su presa, las abejas. Y ese puñado de avispones puede acabar con miles de abejas en cuestión de horas. ¡Qué afortunadas son! ¡Gracias! 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 Se acerca el enemigo. Pero estas abejas tienen un plan. Atacando en grupos, las abejas arremeten al avispón mordiéndolo y picándolo varias veces. Dispersan una feromona que alerta al resto de la colmena y pide por refuerzos. Rodean al avispón en grandes grupos y tapan los orificios del abdomen por donde respira. Con el objetivo de elevar su temperatura más allá de su límite termal. La temperatura entre todas es de 46 grados Celsius, por lo que el avispón se sofoca rápidamente. Las que quedan fuera forman cadenas que sostienen la gran bola de abejas al ataque. Aquí no hay lugar para las débiles. Las gigantes se retiran de la guerra. Derrotadas por abejas de un cuarto de su tamaño. Pero inmensamente fuertes como equipo. Las guerreras del bambú no llevarán la cena esta noche. Las guerreras del bambú